se está enfriando la pobre lobita porque venemos acá hasta el río a buscar a ver si venemos allá a la chiva tomando algo a gusto y se está enfriando porque anda en friega ayudándome a buscar la chiva descansa lobita descansa no se va amónalo amónalo mete la mano levanta la mano levanta la mano levanta bien la jabla jabla de la pata jabla de la pata se supone que ese ya debe tragar este sacado está por mí a ver, dale si velo así si ve, si velo, si velo, si velo pobrecito es que lo pepe no, me han sobrado solo uno y lo pepe no no lo acueste no lo acueste o sea es que solamente así se lo toman no, 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 no levanta la maceta para arriba ayer se lo tomó todo pero se lo coge así si no se lo pegamos a la chiva mejor a la chiva así se le pega, nada más tenemos que agarrar la chiva no, no toma toma tómale ay horse yo se lo pego a la chiva no 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 Нет No, 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 no. 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 No venderán la limeta. Alfalva, voy a traerles alfalva. Mira, está muy picante. A ver, pues. Eso, eso, eso. Mamá, tú no estás haciendo nada. Mamá, tú estás muy picante. Vamos a poner a tu hijo adoptivo. ¿Ya está conmigo, papi? Ya está conmigo, mi hijo de la chintola. Asegúrate que sí está comiendo bien. Y luego aquel hijo de la chintola. Se supone que ya son añequillos para comer pasto. Ya son añequillos, sí, pues. Nos voy a traer alfavo 40 años a carrer. A lo mejor alfavo si les gusta, por lo menos a los chiquitos. Creo que es más cara esa, ¿no? La salta. Y aparte no va a casa. Mira, mira, está comico, mira. Sí, pues lo gloria, la colita. Sí, pues. Ay, ahora te traes mal. Vete para allá, vete para allá. ¿Está bien? Yo también toco. No te voy a quedar gordo, mi madre. Es chivo, ¿no? Sí, es chivo, es. Acérdate, niños, dejanos chivos. Ni una chiva. Este también es chivo. Ni una chiva. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Qué tal es encero? ¿Y chivo también? Es macho. ¿Ya te aseguraste? ¿Se mató que te lleva ahí tú? Sí. Es que no se hace el chivo. Ah, no, no, no. Ni una chiva, ni gala. No, 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 no. A ver con la de tempeza. Ay, tempeza, chiva. ¿Para qué? Ya tenemos chivas. ¿Para qué? Ahí tiene hoy su parecita. ¿Tú eres perfecto? Una chivita, pues, para que se reproduzca. Oh. Ven tú para allá. Ven tú para allá. Véjate, pues, tú también, ándale. Apúrate, ya. Me pegó, ¿ah? ¿No me lo pateó? ¿Verdas? Me dan, chaval. Te va a dar la manta. A ver. ¿Qué? Vamos. No te comienes tú, ándale. Y si la metan a la manta, ahí también hay pasta. Qué bueno que está comiendo, eh. Es curioso que no los dejen herdar. Se coman de... Lo que haces hacer es de ponerles agua, hija. En el balde de aluminio que me trajiste agua ayer. Ayúdale, amor. Ayúdale a meterlo. Tira la rarta. Yo sé, pues. Ayúdale a meterlo y ponle agua, ponle agua. Ahora, levántalo. ¿Y al chivito así ya lo comemos para yo o no? No. No, hay que dejarlo para... Tira el chivito, es que yo. Tira, agárralo, 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 agárralo. Este. Lo mismo. Tóbelo, tóbelo. Vamos a comer, ándale. Voy a tener antes. Ya te llenaste, hijo de él. No, ya te llenó. No, ya te llenaste. ¿Tú estás abierto? Ajá. Alma, qué lindo. Esta es la que está llena de leche, ya. Pégasela esa, pégasela esa. Pégasela, pégasela. 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 no, no, no está agarrando no está agarrando no estoy agarrando yo si vamos a afrontar si 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 lo pones no la va a querer así, así, así donde pongo la cabeza Solo lo vamos a hacer Ay, también se ha comido Me ha comido ya básicamente ¿En medio o no? No, no, no Arilla No te quiera tu madre ¿Por qué eres adoptado? Si quiere nomás que no lo he encontrado ¿Y si le echábamos leche ahí mejor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? Si ya estás comiendo sacate no tiene caso ¿No? ¿Estás haciendo? Puedes hacer la prueba Mira, no deja de tomar agua amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás mala? ¿No ves? ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame! y aquel no? al amarillito? al amarillito no lo golpean? no mamá sabe este? lo discriminan por el color yo creo jejeje lo pepito es que comi comi sacatito es que comi comi sacate y con la cualita mejor si, andate no quiere como se la vaya jajajajajajajaj lo bueno que entre ellos no se hace nada si se golpean pues que tanto se puede de baño y se pueden hacer no y si se acostumbra a lo mejor ya grandes ya tampoco no se hace nada Este vio está bien chiquito Unos machos ni una chintola hembra Tanto que se ocupan Los hembra Los hembra Los hembra para que se reproduzcan Ni una hembra no salió Que ves hija de la chintola Pues mire con coraje Ha sido desgraciado Me está dando que le dejen comer a huevos Entonces ya está comiendo sacatito lo bueno También en cualquier ratito van a empezar a comer sacatito Que los mire a estos señora Rápido van para Nomás hay que estarle dando de comer a todas maneras Hasta que no miremos si comemos sacatito ya Ya que es el tamaño de las orejas La colilla La colilla ¿Qué pasa? Tanto le al maíz Ahí tienes maíz Ándale Ahí hay maíz Quiere jugar ¿Verdad? Mira Allá con este pelo Se andaban agarrando los chivitos bien chiquitos Según con los cuernillos ¡Gracias!